Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, un espacio de conocimiento sobre la ciencia y tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y plataformas de los socios de ATEI. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los gigantes asiáticos. Este país consiguió la asombrosa hazaña de llegar con éxito ni más ni menos que a la luna y ahora busca conquistar el sol. ¿Ya sabes de quién se trata? En la entrevista nos acompaña el doctor Américo González del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien nos platicará sobre el estudio que se lleva a cabo en el laboratorio de clima espacial de la estrella más cercana a nuestro planeta, nuestro sol. Estás en Iberoamérica en órbita. En 1975 la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, lanzó su primer satélite, el ARIA BATA y desde entonces la agencia ha realizado una serie de misiones exitosas en la órbita terrestre, la luna y Marte. India continúa haciendo historia con 1.500 millones de dólares, menos del 10% del presupuesto de la NASA. Más de medio siglo después de esta histórica imagen, el alunizaje de la sonda India retoma la carrera espacial. Se centra ahora en el polo sur de la luna y en la búsqueda de hielo, clave para futuras misiones. Nos sirve para beber agua, para nuestro consumo diario, nos sirve para generar oxígeno a partir del agua y también para generar el combustible de misiones que puedan despegar de la luna de vuelta hacia la Tierra o de la luna hacia el espacio interplanetario. Pero los expertos también ven en el agua lunar una oportunidad para saber de dónde venimos. La luna guarda claves en su interior acerca del proceso de formación de la Tierra, incluso del proceso de formación del sistema solar. Y todo ese conocimiento está de alguna manera escondido en esos hielos. De ahí el interés por llegar al sur de la luna, de Japón, China o Rusia. También de la NASA, que en colaboración con la Agencia Espacial Europea ya planea enviar astronautas. El futuro probablemente nos depare la luna como territorio habitado por bases humanas donde se realizan estudios científicos y estudios de exploración. Quizás lo que hasta ahora era ciencia ficción está más cerca de ser una realidad, porque hay quien llave la luna como el octavo continente de la Tierra. En 1985, luego de que el gobierno de México iniciara un programa de colaboración con la NASA, se llevó a cabo un concurso para seleccionar al primer astronauta de México, del cual resultó ganador el doctor Rodolfo Neri Vela. Con este hito, el doctor Neri se convirtió en el segundo latinoamericano en viajar al espacio después del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez. Desde los confines del tiempo mismo, ninguna persona nacida en nuestro actual territorio nacional ha podido tener una visión de México, como la que en 1985 pudo tener desde el espacio. El hijo de esta noble patria, nacido un 19 de febrero de 1952 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, un niño de nombre Rodolfo, que luego escribiría su nombre en las estrellas. Este 2020 se cumple en 35 años, desde aquella emblemática travesía espacial que hizo historia, en la que tanto la SCT puso en órbita el satélite Morelos II, como nuestro país tuvo el orgullo de su primer astronauta en la persona del doctor Rodolfo Neri Vela. Fue la noche del 26 de noviembre de 1985, cuando despegó la misión STS-61B, en la que viajó Neri, entonces miembro del programa de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la NASA, desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, en el transbordador Atlantis. El objetivo principal de dicha misión fue poner en órbita tres satélites de comunicación, el Morelos II de México, el AUSAT-2 de Australia y el SATCOM-K2 de Estados Unidos de América. El modelo del satélite mexicano fue el HS376, de forma cilíndrica, con 6.62 metros de longitud al desplegarse, así como 645.5 kilogramos de peso, que fue controlado en todo momento, desde México. Su vida útil era originalmente de nueve años. Sin embargo, gracias al talento de los ingenieros mexicanos, en 1998 comenzó a operar en órbita inclinada y pudo alargar su durabilidad hasta 2004. El Morelos II representó un gran avance tecnológico para unificar las zonas rurales y urbanas. Cubrió el territorio mexicano y ofreció servicios de telefonía, datos y televisión. Tras ese viaje histórico, como sociedad, ya no podemos vivir sin satélites. Como diría el doctor Salvador Landero Sayala, director en 1985 del Sistema de Satélites Nacionales y actual director general de la Agencia Espacial Mexicana, la aportación histórica de Neri Vela fue un gran paso para insertar a México en el mapa de las naciones con sistema satelital propio y, sobre todo, por la gran inspiración que desde entonces ha significado para acercar la ciencia y tecnología espacial a las juventudes de nuestro país. El doctor Rodolfo Neri Vela se tituló de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo su maestría en sistemas de telecomunicaciones en la Universidad de Essex, Inglaterra, y posteriormente recibió su doctorado de la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra, en el área de electromagnetismo aplicado. Fue becario del Consejo Británico y del Conacyt de México para realizar estos estudios. Tras ser el ganador del concurso para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA, orbitó la Tierra 109 veces, realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre. En la religión hindú, el dios del sol es representado como un hombre con un resplandor radiante montado en un carro tirado por siete caballos. La primera misión solar de la India lleva el nombre de este importante deidad y realizará estudios detallados de nuestra estrella. Acompáñenme a conocer a la misión Surya. 4, 3, 2, 1, 0. La India lanza con éxito su primera misión espacial para estudiar el sol, menos de dos semanas después de su también exitoso alunizaje en el polo sur de la Luna. La cápsula Aditya L1 viaja con el objetivo de estudiar la estrella desde un punto situado a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Según explicó la Agencia India de Investigación Espacial, la nave está equipada con siete cargas útiles para estudiar la corona solar, la cromosfera, la fotosfera y los vientos solares. Un éxito sin duda brillante. ¿Sabías que en México existe un laboratorio nacional que monitorea día con día la actividad solar? El doctor Américo González es el jefe del Servicio del Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM. En entrevista nos explica cómo y por qué se monitorea el sol desde este laboratorio. Yo soy el doctor Américo González, trabajo en el Instituto de Geofísica en el campus Morelia y soy el responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Me dedico a estudiar la relación entre el sol y la Tierra, en particular los efectos que la actividad solar provoca en el entorno espacial del planeta y los cuales repercuten en la confiabilidad de muchos sistemas tecnológicos estratégicos. A este estudio de la relación sol-tierra le llamamos clima espacial. En 2014 se modificó la Ley General de Protección Civil en México. En las modificaciones se incluyeron a los fenómenos astronómicos como uno de los fenómenos perturbadores de los cuales el Sistema Nacional de Protección Civil tiene responsabilidad de monitorear y de alertar y de prevenir. También ya estamos hablando de los efectos de la actividad solar sobre el entorno espacial de la Tierra. Que un grupo de investigadores nos dimos cuenta de la necesidad que tenía el país de un monitoreo de la actividad solar y de entender mejor lo que pasaba en la región de México y de la necesidad de crear redes de instrumentos que nos permitieran tener datos para analizar y comprender los efectos del clima espacial sobre la región México. Creamos el servicio de clima espacial, el servicio de clima espacial del Instituto de Geofísica y empezamos a colaborar con la Agencia Espacial Mexicana y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el desarrollo de un monitoreo de estos fenómenos y también de políticas públicas, de la implementación de políticas públicas para incrementar la resiliencia del país ante estos fenómenos naturales. Si una explosión solar puede dañar satélites, afectar telecomunicaciones, poner en riesgo inclusive las redes de generación y distribución de energía eléctrica, pues eso requiere de un monitoreo y de una estrategia para cómo reaccionar y prevenir este tipo de fenómenos. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y la Dochevele. Para saber más sobre el espacio, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com y las redes sociales, nos encuentras como arroba nsc iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!